A través de la jornada general que hicimos el día 15 de marzo pasado, trabajamos todo lo que es el acuerdo escolar de convivencia, lo que incluye cómo vamos a convivir durante el ciclo lectivo hasta finalización del mismo, y también incluye el cuidado del inmobiliario, como el cuidado y aseo personal, respeto mutuo entre los mismos alumnos y también los docentes, y tratamos justamente de hacer hincapié en que todo el inmobiliario es de todos, porque es público, la escuela es pública, y entonces se las brinda justamente para que los chicos vengan a aprender y a estudiar, y nosotros lo que les inculcamos es que así como en la casa cuidan los elementos que están dentro de la misma, como una gran casa en esta escuela también cuiden todos los elementos que se han podido conseguir para la escuela pública. ¿Cuál es la respuesta de los chicos a este planteo? Bueno, los chicos por lo general quieren una buena silla, quieren un buen banco, y a veces, bueno, como todos los chicos tienden a lo mejor a amacarse, a estar rayándolo, a hacer algún tipo de dibujitos, entonces tratamos de concientizarlos que esta problemática nos atañe a todos, entonces si yo en mi casa no estoy rayando un banco, no tengo por qué hacerlo en la escuela. Los chicos toman conciencia, toman conciencia y saben que tienen un tachito para la basura, saben que las paredes cuando están pintadas tienen que seguir estando en perfectas condiciones, y ellos mismos a veces, desde ellos mismos sale la necesidad de adornar o bien pintar una pared o con algún afiche alusivo, y eso también es bueno porque es parte de la educación, y es parte del compromiso que tienen los estudiantes con la institución. Gracias.